Oración de los hijos por los padres Padre bueno, que nos has mandado honrar a padre y madre, escucha con benevolencia la oración que te dirigimos por ellos. Concédeles largos días de vida en la tierra y conservales la salud del cuerpo y del espíritu. Bendice sus fatigas y sus iniciativas. Dales el ciento por uno por todo aquello que han hecho por nosotros. Inspírales el amor y la práctica de tu santa ley. Haz que un día seamos su sostén y su consuelo. Y que después de haber gozado de su afecto en la tierra, tengamos la alegría de vivir eternamente con ellos en el cielo. Amén.